Menino en la pobreza, su mirada era firme Con sueños de grandeza y un corazón de acero Con astucia y coraje fue ganando su terreno Y en las calles se escuchaba el nombre de Reynino Reynino, el campo del barrio Con su ley y su valor, cambió la historia Reynino, de humilde cuna Se alzó en el poder, con su fuerza y ambición Sus manos construyeron un imperio en la sombra Y el Mario lo respetaba, como un rey sin corona Con amigos y enemigos, su camino fue trazando Y en cada rincón del barrio, su nombre resonando Reynino, el campo del barrio Con su ley y su valor, cambió la historia Reynino, de humilde cuna Se alzó en el poder, con su fuerza y ambición Sus manos construyeron un imperio en la sombra Y el barrio lo respetaba, como un rey sin corona Con amigos y enemigos, su camino fue trazando Y en cada rincón del barrio, su nombre resonando Reynino, el campo del barrio Con su ley y su valor, cambió la historia Reynino, de humilde cuna Se alzó en el poder, con su fuerza y ambición Reynino, de humilde cuna Reynino, el campo del barrio Reynino, el campo del barrio Con su ley y su valor, cambió la historia Reynino, de humilde cuna Se alzó en el poder, con su fuerza y ambición Reynino, el campo del barrio Con su ley y su valor, cambió la historia Reynino, de humilde cuna Se alzó en el poder, con su fuerza y ambición Reynino, el campo del barrio Reynino, el campo del barrio Su mirada era firme Con su ley y su valor, cambió la historia Reynino Reynino, el campo del barrio Se alzó en el poder, con su fuerza y ambición